Amigos, este video es traído a ustedes por OneFootball, una aplicación gratuita en Android y iOS que te va a servir para enterarte de todo el mundo del fútbol, para estar checando noticias, fichajes y todo lo que hay en el mundo del fútbol. Además de que hay una sección especial de Mundo FIFA donde ustedes pueden revisar todo lo que está pasando en el videojuego, además de que pueden seguir a sus equipos favoritos, puedes ver las competencias en tiempo real y ver cómo quedaron tus equipos favoritos y tienen múltiples funciones que tienes que aprovechar sí o sí. Recuerda descargarlo con el link que está aquí abajo en la descripción, me ayudas muchísimo a mí y a la aplicación de OneFootball. ¿Cómo están amigos de YouTube con Anan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy lo que vamos a empezar es justamente la nueva serie del canal, la nueva serie que tenemos ahí, hasta se me va la voz gente y vamos a jugar con el Ipswich Town Football Club. Señores, vamos con uno de los equipos con mucha historia en Inglaterra, platicaremos la historia, después los jugadores actuales y cerraremos con algunos posibles fichajes de lo que es este equipo. Así que bueno, para comenzar primero, ¿quién es el Ipswich Town? Este equipo de la tercera división de Inglaterra y es que bueno, tiene muchísima historia, fue fundado en 1878, pero tuvo fútbol profesional hasta 1936. ¿Alguna vez, en algún momento, en 1961 fue campeón de la Premier League? En la temporada 61-62 fue campeón de la Premier League, bueno, no sabemos cómo era el formato de competencia en ese momento. 8 años más tarde, en la temporada 77-78, le ganó al Arsenal la Copa de Inglaterra, para que después, en la temporada de 1980-81, ganara la Copa de la UEFA Europa League, venciendo en la final a partido doble al AZ Altmar. 5 a 4, antes se jugaba ida y vuelta. Entonces, la verdad es que es un equipo con muchísima historia y que creo que ese debería ser nuestro objetivo. Me gusta cómo se ve este equipo de Ipswich. La verdad es que vamos a ver qué es lo que nos puede presentar y además hay que tenerlo en cuenta. Este juego, este modo carrera que vamos a tener aquí, es el primer modo carrera que vamos a hacer en PlayStation 5. Entonces, ya una vez que platicamos un poquito acerca de la historia de este equipo, que es emblemático, que se encuentra actualmente jugando en lo que es la tercera división de Inglaterra, vamos a buscar su ascenso, pero antes vamos a revisar los jugadores que hay en la plantilla actual. Tenemos a McGuinness, que es un jugador en préstamos. Sin duda, me gusta McGuinness porque tiene un potencial de 60 a 75. Es un jugador bueno, pero en Ciala, digamos que, vamos, me gusta, pero es mejor lo que tenemos por acá, Wolfenden. Este jugador me gusta más. Creo que lo podemos acoplar mucho más a lo que es este estilo de juego. Además de que es otro de los jugadores que tenemos que tener en cuenta, si no es que el mejor de este equipo en cuanto a potencial. Tenemos Dosel que está jugando como un contención, pero más bien vamos a cambiar de una vez la formación y vamos a ponerle un 4-2-3-1. ¿Dónde está? Amplio. Un 4-2-3-1 amplio y los vamos a poner como extremos para que haya mucho más manejo por acá. La verdad es que me gustaría mucho más que jugaran como extremos y vamos a poner acá a Bishop y a Dosel también como un contención. Entonces, la central creo que así lo vamos a dejar. McGuinness es un jugador en préstamo que tenemos que utilizar bastante. Después tenemos a lo que es Worth del lado izquierdo. Es un jugador de mucha cabida. Es un jugador de 34 años que sin lugar a dudas tenemos que encontrar un nuevo jugador acá. No quiero irme con alguien que ya tenemos sino traer a un jugador más. Entonces, la verdad es que este jugador no me agrada del todo. Del otro lado tenemos a Chambers, pero vamos a poner a Vincent Young. Vincent Young tiene 24 años y es un jugador que nos puede funcionar bastante para esta tercera división inglés. Entonces, así es como lo vamos a poner. En la portería tenemos a Holly, que me parece que es un portero bastante mediano, 28 años. También sin duda es alguna de las posiciones que me gustaría cambiar a futuro. Tenemos a Dosel, que sin duda va a ser un buen jugador en esta media de contención, donde va a funcionar de manera híbrida. Tenemos también a Bishop, Bishop de este lado, que digamos que este no me agrada del todo, pero vaya, nos va a funcionar bastante para lo que es este juego. Y ojo por acá, porque vamos a tener bastantes posibilidades. Tenemos a Downs como uno de los mejores jugadores también. Pero sin duda vamos a tener que ser muy cuidadosos, porque también está Nidane por acá, que es otro de los jugadores que tenemos que tener en cuenta para este equipo. Vamos a cerrar, vamos a sentar a Yuch. Tenemos a Downs, a Nidane en lo que es el medio campo. Creo que para esta primera temporada estamos bien. Me gusta lo que estoy viendo. Aquí tenemos a Nolan, el cual vamos a cambiar por uno de los jugadores que tenemos completamente en la banca, que es por acá Dobra. A pesar de que tiene 58, Dobra tiene muy buen potencial y creo que vale la pena utilizarlo. Tenemos lo que es a Hawkins. Por acá no sé si me vaya a acostumbrar a utilizar a Hawkins o vaya también a utilizar a lo que es Jackson. Ninguno de los dos es impresionante, por lo que sí me gustaría traer un delantero. Tenemos a Sears o a Sears, no sé cómo. Supongo que Sears puede ser un jugador, pero no vamos a utilizar a la tienda aquí en este lado, sino vamos a utilizar a Bennets, que es unos puntitos más abajo, pero que me va a funcionar mucho más. Del otro lado está Edwards, pero tampoco vamos a utilizar a Edwards. Vamos a utilizar a Lancaster o Lancaster, que es este jugador extremo derecho. Y así es como vamos armando nuestro equipo. Las posiciones más claras que necesitamos es un delantero central, necesitamos un defensa central que nos ayude en el crecimiento, un lateral izquierdo y un portero. Entonces, pues vamos a primero ver quién tenemos en lo que es la cantera. Así que la verdad es que en la cantera, como ustedes saben, por apartar el juego, tenemos a un jugadorazo y es un medio izquierdo. Tenemos a Jan de Grut, que tiene un potencial de 63 a 85. Puede ser muy bueno. Tenemos a Tommy Fleming, que es medio izquierdo y medio centro ofensivo. Vean, lástima que tenemos el buque de que no se muestra su cuerpo, pero bueno. Tommy Fleming es uno de los jugadores que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos también a Arne Sorensen, que es medio izquierdo. Tenemos a Nadir Tagmayowi, que también puede ser bueno. Tenemos a Sigurd Shaw y a Josef Wallace, que de Liechtenstein lo vamos a liberar. No quiero este jugador. Los demás están arriba de la media. Entonces, el jugador que ya vamos a fichar de cajón es Fleming. Fleming ya va a estar en nuestro equipo. La verdad es que no tengo ninguna duda de que es un jugadorazo. Nada más que no estoy seguro si lo quiero del lado izquierdo. Es que, vean, tenemos a Bennett y tenemos a Lancaster. O sea, lo que usaría sería algo así. Usaría así y pondríamos a Fleming de este lado. Así es como lo usaríamos. Vean, Fleming ya es el mejor jugador que tenemos en este equipo. Entonces, creo que Fleming es una buena opción. Nada más tendría que cambiar a Lancaster como delantero centro para que tenga mejor desarrollo. O, déjenme ver. Ritmo, movimientos hábiles, pie débil. No estoy seguro, ¿eh? Regate 81, ritmo 76, agilidad 94. Quiero ver su definición. Eso va a ser la clave. Control de balón, centros, curva, precisión de tiro libre, pase largo. Creo que sí va a ser del lado izquierdo, ¿eh? Porque en definición no tiene tan buen nivel, ¿no? Creo que tampoco es el mejor jugador en tiro 70, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar del lado izquierdo. Creo que Fleming se puede quedar muy bien de ese lado. Entonces, déjenme, les voy a mostrar los jugadores que ya tenemos. Lancaster, déjenme ver quién sube más. Si Lancaster, sí, Lancaster sube más. Tal vez, vamos a hacer lo siguiente. Tengo muchas ganas de utilizar a Lancaster en este lado. Entonces, vamos a ir y vamos a buscarlo y vamos a convertirlo en delantero centro. Creo que es una de las posibilidades que más tenemos para tampoco gastar mucho dinero y enfocarnos justamente en la lateral izquierda y en la portería. Se tarda 32 semanas. 32 semanas, pero bueno, lo estoy dispuesto a tomar. Es más o menos como 11 meses aproximadamente. Y los cuales se va a tardar una temporada en cambiar completamente. Así que si va escalando, si va escalando, podemos utilizarlo bastante más. Entonces, déjenme, también algo que tenemos que hacer es precisamente tener un escenario B para tampoco vender a todos los jugadores y ver a cuáles nos vamos a quitar. Entonces, vamos a poner a Chambers por acá y vamos a poner a Enciala también por acá. Del lado izquierdo vamos a poner a Kenlock y del lado derecho vamos a poner a Donacien. Aquí vamos a poner a Cornell, vamos a poner a Scus, vamos a poner a Downies, que también lo vamos a utilizar. Vamos a poner a, no sé quién quiero que sea medio centro ofensivo, a Judge, que no me gustaría del todo. Vamos a poner a lo que es, ¿dónde está? Vamos a poner a Sears, vamos a poner también a Jackson y vamos a poner del lado derecho a Lancaster para que vaya subiendo su nivel también del extremo derecho. Entonces, así es como se quedaría nuestro equipo. Hay jugadores que definitivamente no estamos utilizando como lo es, vean, Hawkins. Yo creo que no lo vamos a utilizar. No, es que también estamos súper cortos. Yo creo que no voy a hacer ninguna venta. Lo que sí es que voy a pedir muchos préstamos de dos años. A ver si me los pueden dar para crecer a los jugadores y tener un poco de presupuesto para los próximos dos años. Pero bueno, déjenme, voy a preparar la lista de transferencias con algunos jugadores que necesitamos. Como les digo, Lancaster por acá está de delantero centro. Seguramente tendremos que utilizar ahí una de nuestros fichajes. Alguien en la defensa, alguien en la lateral izquierda y alguien en la portería. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos podemos encontrar. Lo que más me urge es esta posición del lado izquierdo. Y bueno, amigos, tenemos varias opciones en los fichajes. Sin querer, le di para ver si quería un préstamo. Pero lo que luego pasa es que nos dicen, sí, acordamos los préstamos. Pero de repente, ya una vez que tiene que venir, dice, no, yo no voy a ir. Entonces, vamos a ver si Chevalier quiere venir en un préstamo a un año. Quiero a este portero porque creo que nos puede dar muchísima seguridad. Creo que nos puede acompañar bastante. Y vean, 339 a 226. Vamos a dividir el salario por Chevalier y vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero tenemos a Mitchell que dice que parece que este jugador no está deseando mudarse. Lo mismo me parecía con Chevalier. Entonces, puede ser que se atore un poquito. Vamos a negociar, vamos a ver, no está dispuesto a mudarse. Pero en un préstamo es demasiado corta. Entonces, lo que es Tyric Mitchell, que me encantaría como lateral izquierdo, pues creo que no puede ser una posibilidad. Después tenemos a Sonny Laiton que voy a esperar a que llegue su informe de reclutador un poquito más adelante para ver cuánto nos costaría comprarlo en transferencia definitiva. Es un gran portero francés del AJ Auxerre, el cual necesitamos fichar. Entonces, creo que o Chevalier, creo que van a ser franceses. O Chevalier o Laiton. Y en la lateral me encontré a este jugador de 19 años. Eric, de 64, va a llegar a 79, juega en la Liga de Arabia. Entonces, creo que este podría ser un buen fichaje como para que empiece a hacer su carrera en alguna liga y tal vez después venderlo, ¿no? Como les dije, funciona un poco, va, esta serie va a funcionar un poco como lo del Mónaco. Si llega una oferta grande por un equipo, ya sea Barcelona, Real Madrid, alguno de la Premier League, inclusive un equipo ascendido de la Premier League y quiere llevarse a uno de nuestros jugadores, lo tendremos que dejar ir, ¿no? No podemos detener su crecimiento. Luego eso es lo que pasa, eso es lo que pasa realmente. Entonces, creo que con estos dos jugadores nos vamos a quedar. Yo voy a jugar los entrenamientos fuera de este video para que ustedes puedan, pues, simplemente ver cómo tengo ya la mayoría con A. Como les digo, estoy en torneo de pretemporada. Entonces, vamos a ver, Chevalier rechazó la propuesta de unirse a nuestro club. Es lo que les digo, a veces nos deja llegar y, pues, intentarlo comprar o prestar y de repente dice, yo no voy a ir. Entonces, vamos a ver, se quieren llevar a Luke Chambers, que no lo vamos a utilizar tanto por 320 mil. No, no, no vamos a eliminar muchos jugadores porque tengo el plan también de traer canteranos y quiero tener jugadores que nos acompañen. Entonces, vamos a simular acá también simplemente un 1 a 1. Este torneo de pretemporada lo que quiero es ganar ligeramente un poquito más de transferencia y, como les digo, voy a jugar Lancaster. No, Lancaster no lo vamos a dejar ir. 1 millón 250. Esto hubiera sido muy bueno, pero Lancaster quiero que suba con nosotros a la segunda división y ya una vez que suba, pues, puede ser que nosotros lo utilicemos. Saben que es muy necesario hacer los entrenamientos para que nuestros jugadores estén al 100% en soltura. Entonces, voy a jugarlo, nos vemos después de esto y ya despedimos este episodio para que no se haga más largo. Y bueno, amigos, como siempre les digo, es muy importante que ustedes hagan todos y cada uno de los entrenamientos para que cuando ustedes simulen, pues, tengan este resultado como B y A cada semana y puedan simular cada vez más rápido. Entonces, pues, bueno, amigos, les dejo aquí abajo también en la caja de comentarios para que ustedes me digan a quién fichamos, a quién traemos, qué es lo que queremos. Queremos, bueno, Chevalier, pues, no quiso venir. Vamos a ver si podemos comprar a Lighton una vez que llegue la transferencia. Necesito un portero que, para que ustedes también tengan en cuenta cuánto dinero tenemos de transferencia. Tenemos 3 millones. Entonces, tampoco quiero dejarme ir fichando a un jugador de un millón, de dos millones. Necesito jugadores muy baratos. Y además, gente, lo que necesito es también guardar una cantidad para nuestra cantera. Necesitamos traer jugadores muchísimos. Entonces, creo que lo que vamos a hacer por acá es fichar primero a los jugadores que necesitamos en la lateral izquierda, tanto en la portería, y después dejar este presupuesto para las fuerzas básicas. Así que, pues, bueno, amigos, me despido. Ya saben que si este video les gustó, dejen su like, compártanlo en sus redes sociales y vamos a empezar con este Ipswich Town que estoy muy, muy emocionado y ustedes lo eligieron. El Arsenal también tuvo muchísimas, muchísimas, digamos, votos. Entonces, tal vez haga algo por ahí con el Arsenal, pero eso quedará más adelante. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós.